Muy contento por una victoria trabajada, difícil en un campo complejo contra un rival muy duro, que supimos entender que debíamos acelerar hacia adelante en la segunda parte. Recibimos un gol que no debimos el segundo, un desajuste, pero ese gol creo que nos impulsó a ir por más. Casi que a veces cuando sucede una cosa en contra es como un pinchazo que te estimula hacia adelante. Y eso sucedió, nos fuimos a por el Villarreal, lo dimos vuelta, me parece que jugamos un partido muy alto en el plano físico y eso jugó un papel muy importante en la segunda parte. Creo que cuando el combustible o la fuente es la emoción, la motivación, la fuerza, y generamos entre todos una energía que nos lleva hacia adelante, eso es inagotable. Las piernas siempre van a responder a alguien que se lanza a por el partido con el corazón. En el primer tiempo creo que estábamos incómodos, no encontrábamos fluidez hacia adelante. Si bien teníamos control, no teníamos peligrosidad en nuestro juego. Era un juego de tres cuartos del campo, no podíamos agregar a nuestros delanteros peligro. En la segunda parte creo que lo logramos. El gol de Clemón fue fundamental para meternos en el partido. El de Franco, el arranque de Gaby creyendo con un lateral puesto en el área rival de que lo ganábamos. Y es un premio, una manera de jugar de mi futbolista muy generosa, que le han puesto a un partido muy difícil 0-2, la convicción de que podíamos darlo vuelta y así sucedió. Necesitamos ganarle a un rival de los de arriba. Jugamos siempre fuera de casa. Hoy logramos una victoria, encadenamos a la del Celta y tenemos que ir a por otra nueva en casa contra el Depor. Es una semana de mucha exigencia, de mucho esfuerzo, pero estamos respondiendo muy bien. Así que a no confiarse el pase de Copa del Rey el miércoles y después ganar otra vez en Liga.